Ya, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues tenemos este tema importante para todas aquellas personas que, bueno, a lo mejor están embarazadas y que, pues, tienen esa inquietud de qué sucederá después o a lo mejor quieren superarse en alguna actividad. En fin, muchas alternativas hay precisamente para todas estas mujeres que ahorita están embarazadas, incluso para, pues, la cuestión del parto también tienen ayuda. Y esto es gracias a BIFAC, que es Vida y Familia. Y para ello vamos a recibir a la presidenta, que es Pilar Moyo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Ya hemos platicado sobre esta fundación, ya lo dijo Toñito, se llama Familia y Vida, Vida y Familia AC. Y que además, pues, no hay una guía, ¿verdad? Una vez que somos mamás, no hay una guía, uno hace lo mejor que puede en apoyar a sus hijos. Pero en el embarazo sí existe la ayuda, sí existen herramientas para vivir un embarazo sano, estar bien también emocionalmente como futuras mamás. Entonces, por eso es importante hablar, es una fundación, ¿verdad? Exacto. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, estamos a nivel nacional, ya casi en todos los estados de la República. Son casas, hogar o oficinas de enlace. Entonces, en realidad, como bien tú lo acabas de decir ahorita, es la parte de BIFAC, apoya y capacita a la mujer embarazada. Me preguntaban, ¿cómo mujer embarazada? ¿Qué tipo de mujeres? Cualquier mujer embarazada, tú bien lo decías, en esa etapa somos como muy vulnerables, ¿no? A muchas cosas. Tenemos muchas dudas. Entonces, somos un equipo de hombres y mujeres, sobre todo mujeres, apoyando a la mujer embarazada para que sepa que no está sola. Que es un camino que no sabemos, pero que también hoy necesitamos toda la información. Es apoyo psicológico, apoyo médico, el apoyo de la casa hogar, si lo requieren, porque pueden vivir en estas casas durante el embarazo. Se tiene un proyecto de vida, se hace un proyecto de vida con ellas para que sepan hacia dónde van, qué van a hacer. El apoyo psicológico aquí en este momento es como el vital, es súper importante. Y este acompañamiento en donde lo que estamos haciendo es solamente que sepan que no están solas, ¿no? Tienen de repente dudas legales de el papá de mi hijo y tengo estos problemas y qué hago y qué... O la familia o me lo quieren quitar. Entonces, solamente es un pequeño acercamiento. Entonces, se manda a llamar a un licenciado que les va a dar toda la información que ellas necesitan para que puedan tomar la mejor decisión. Este es el caso de que realmente ellas tengan la información para que sepan qué deben, qué tienen que hacer o qué pueden hacer, qué será lo mejor que hagan. Es simple y sencillamente este acompañamiento con toda la información, con los talleres, también para que ellas puedan hacer algo desde sus casas y prepararse. Y después también tener una pequeña entradita, ¿no? Vendiendo estos productos muy sencillos que aprenden a hacer, ya sea, les platicaba del taller de Cochinita Pibil. También tenemos talleres en donde aprenden a hacer con ropa para reutilizarla, diferentes cosas. Ahora hacemos bolsas de playeras para que ya no usemos el plástico. Vaya, la verdad, hacemos un poco de todo. Incluso si ustedes teclean BFAC en YouTube, se van a encontrar con muchos testimonios de mujeres que, desde la mujer que llegó y dijo, pues es que yo no sé qué va a pasar conmigo, no tengo la ayuda de mis papás, no tengo la ayuda de quién es el papá de mi hijo, me abandonó. Entonces llega un momento donde la mujer se queda completamente sola y piensa que no tiene ninguna salida. Pero entonces existen fundaciones como BFAC que las pueden ayudar. Incluso la chica que estaba dando este testimonio aprendió a hacer estas bolsas. Y entonces ya su testimonio después fue que tuvo a su hijo con la ayuda también de BFAC. Y pues al terminar ya se fue a rentar y a vender sus bolsas y entonces también las empoderan. Eso es importante. Exactamente. Tiene muchísimo que ver con este acompañamiento, es el psicológico. Platican con la psicóloga, reorganizan un poquito su vida y todo el demás acompañamiento de las personas que están ahí en BFAC, que además son voluntarios, esta es como la maravilla. Eso es lo que estamos también abriendo como sociedad a no olvidarnos, que necesitamos compartir. Yo hoy sé hacer una sopita de fideo que me queda deliciosa. Entonces quiero ir a BFAC a compartirlo, a que todos en su casa puedan hacer esta sopita de fideo sencilla. No es como sacar el hilo negro, no tiene que ser algo súper especial, porque nosotros estamos convencidas de que realmente algo que hacemos poco a poco nos sirve muchísimo. A veces muchas de las mujeres que llegan tienen como mucho miedo, no se atreven a intentar, no se atreven a... y aquí es como también poderles compartir. Como bien tú dices, si se meten y buscan todos estos testimonios, van a encontrar que son reales, que son estas mujeres, que sí tenían como el miedo de como, ahí además no me van a cobrar nada. Entonces algo quieren a cambio. Claro, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Y no, la verdad es abrir este tema a toda la gente y que sepa que una mujer embarazada no está sola. Nosotros como sociedad estamos acompañando, somos voluntarias y voluntarios que lo que queremos es que sepan que pueden salir adelante y que hay diferentes maneras, ¿no? A través de finalmente su trabajo. Oye, la convivencia también, ¿no? Porque a lo mejor no solamente es para las mujeres embarazadas que se encuentren en una situación complicada, sino que también mujeres embarazadas que a lo mejor están buscando en, ay, es que yo quisiera compartir lo que siento, aprender de otros testimonios, ¿no? Eso también está padre. Exactamente. De ir y salir de la formación. Exactamente. Se hace una familia muy linda. O sea, las chicas están como grupos, se hacen, entre ellas mismas tienen, van haciendo sus diferentes como trabajos, o sea, se organizan entre ellas, ¿no? De lo que quieren hacer, porque aprendieron a hacer unas galletas deliciosas, entonces las van a vender y se hacen pequeños equipos y después nacen sus bebés, se siguen viendo, ¿no? Van a Bifac a platicar con nosotros, a vernos por material para lo que necesiten, o sea, y tenemos como esta retroalimentación con ellas y después se siguen viendo, se siguen acompañando entre ellas y nosotros también, o sea, son como familias que se van haciendo y que se van platicando cómo les fue con este pequeño negocio que empezaron, ¿no? Porque la mayoría tienen a sus bebés y además tienen a otros niños, entonces también es importante que sepan que también trabajar desde casa les puede dejar mucho, que no crean que porque sea poquito o porque no sea una, estén dentro de una gran empresa, no son grandes mujeres, ¿no? O sea, al contrario, aquí es, sí se puede y además lo padre de todo esto es que nosotros tocamos puertas y se les abren las puertas, la gente van a un taller y les dice, puedes venir o puedes llamarme por cualquier duda, entonces, ¿sabes? También de repente se te abre una ventana que antes no habías visto en donde la gente es linda, es buena, o sea, sí encontramos eso, ¿no? Exacto. Y de repente, como bien comentaba, es una etapa en donde la mujer está muy vulnerable, que no sabe a lo mejor, si no tiene ese respaldo, a lo mejor de la familia, de la pareja, entonces no sabe qué hacer, se siente desubicada, entonces, ¿dónde puede acudir? ¿Dónde están sus oficinas? Sí, nosotros tenemos las oficinas de enlace aquí en Cuernavaca, en la calle de Pedro de Alvarado, es número 212, pueden llamar al 101-8870 o también se pueden meter en las redes y ahí les va a salir toda la información de cualquiera de las sedes a nivel de toda la república que tenemos y la parte más importante es que una llamada te puede cambiar la vida, a veces es, no sé qué hacer, estoy embarazada, apenas me enteré y entonces es como, oh, tengo este problema de que no me atrevo a decirle a mis familiares o a mi pareja o, entonces, a veces, la verdad, solamente ha sido una llamada en donde platicamos con estas chicas, se les da algo de información, sobre todo se les trata como de calmar, se les... Eso es muy importante. ...saben que cuentan con alguien y entonces, a veces, de verdad, nos vuelven a llamar y nos dicen, muchas gracias, ya no voy a ir a la cita que había hecho con ustedes, ya pude hablar con mi familia, ya estoy tranquila, ¿no? Entonces, es como muy simple y muy básico. Perfecto, pues qué importante, ¿no? Y además, también nosotros como población, ese tipo de fundaciones que hacen una gran labor para la población, pues también nosotros, desde ropa, en buen estado, quizá una despensa para que hagan unas calletas. Sí, maravilloso. O un apoyo económico sería bien recibido porque lo necesita la fundación. Sí, la verdad es que recibimos cualquier ayuda, cualquier tipo de apoyo económico, en especie, como tú estabas diciendo, para ser un poco sustentable, tratamos de... tenemos nuestro bazar y tener nuestras ventas para poder ayudarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros. Muchas gracias, mi querida señorita. Gracias. Gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Michelle, mi vida. Bonito fin de semana. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.